Esta es la nueva sede que el Grupo Financiero Español BBVA inaugura este martes en Ciudad de México. Se trata de una inversión de 650 millones de dólares y una estructura de 21.600 toneladas de acero, 50 pisos de altura, más de 40 ascensores y casi 3.000 plazas de estacionamiento. El rascacielos está situado en el emblemático Paseo de la Reforma frente a las otras dos torres más altas de la ciudad, la Torre Mayor y la Torre Reforma, considerada la de mayor altitud de las tres. La obra, cuyo diseño favorece la nueva cultura corporativa y de trabajo, fomentando la colaboración a través de espacios abiertos, generó unos 2.000 empleos directos. La estructura de la torre, a cargo de OVE, Arup y Colinas de Buen, está dotado con la última tecnología en sismos y los más altos coeficientes de seguridad. Es así como el proyecto logró el distintivo Lit Oro otorgado por el US Green Building Council y que certifica que la construcción y la operación diaria del inmueble es amigable con el medio ambiente. Y es que los sistemas instalados permiten el reciclaje del 100% del agua de lluvia y las aguas residuales y del aire frío del exterior que es aprovechado por los filtros, evitando el uso de aire acondicionado mientras que la iluminación es con focos LED. El BVA Bancomer es el principal banco de México y sus resultados están muy por encima de los de la casa matriz en España.